Y bueno mi gente yo me encuentro bien contento porque aquí me estoy encontrando a todos los conocidos aquí en Quinceañera Teco y me encontré a Luna Vela foto y video y yo quiero que me platique un poquito de todo lo que está ofreciendo en estos momentos Luna Vela a ver que en que está ofreciendo Bueno Luna Vela está ofreciendo ahorita lo que es foto y video para los eventos de Quinceañera empezando ahorita los paquetes los tenemos ahorita empezando en dos mil quinientos incluye prácticamente todo lo que se puede ocupar para ese día desde la sesión que se hace a uno o dos meses antes para el evento la foto grande, el álbum de firmas, el video empezando desde la casa, todo lo que puede Te voy a hacer una pregunta porque yo les he recomendado muchas veces a la gente le digo yo no hago fotografía y video pero yo siempre he dicho que fotografía y video es lo más importante de la fiesta tú qué opinas de las personas que se van a comprar que o no es que acá me ofrecieron un paquete en mil cuatrocientos dólares más barato no existen esos o si existen es porque no te van a dar una buena calidad lo más barato siempre sale más caro ok entonces ¿verdad? sí, claro que sí vayan, les van a entregar unas fotografías borrosas, un video mal tomado o a veces nada más envían una sola persona así es que no les recomendamos no, sí, definitivamente tienen que ir por inversión en lo que es foto y video nuestra calidad es una excelente calidad también mira, yo quiero mostrarles aquí, aquí está la información de Luna Vela Fotografía y Video ahí los pueden contactar, totalmente recomendado yo me los he encontrado varias veces en varios eventos y sé que hacen muy buen trabajo canal yo siempre les estoy dando consejos a mis quinceañeras y quiero que me les des un consejo de los errores que cometen a la hora de estar buscando fotografía y video o cuando se van a tomar pues creo, pues lo que dijiste tú es muy importante, pero también el tiempo el tiempo se pasa volando, a veces dejan la fotografía hasta el último luego no consiguen algo decente y se terminan yendo con lo único que encontraron se les acabó el dinero, se lo gastaron en otras cosas y dejaron lo más importante para el último sí, entonces pienso yo que hacerlo una prioridad ok, ya saben, la fotografía y video no la dejen para el último yo también les he dicho, es una de las cosas más importantes nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!